Yo traigo dos temas internacionales. Soy Aiza García, directora de Telesur para México y Estados Unidos. El primer tema es Cuba, justamente. Cuba enfrenta los impactos simultáneos de un ciclón y de una emergencia energética, como usted sabe. Y Cuba asocia la emergencia energética justamente a los más de 60 años del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra la isla. El canciller Bruno Rodríguez acaba de publicar que 18 días de bloqueo equivalen al costo de lo que se serviría para arreglar, para dar mantenimiento al sistema energético. La primera pregunta es, ¿en qué consiste la ayuda que México ha ofrecido a Cuba ante esta situación de emergencia? Siempre se da ayuda humanitaria y saben que nosotros estamos en contra del bloqueo. México siempre está en contra del bloqueo, salvo algunos presidentes del periodo neoliberal que decidieron que tenían otra posición, vamos a ponerlo así. Y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar. El próximo 30 de octubre se va a votar… Es ayuda técnica, esencialmente. Es ayuda técnica, esencialmente. El próximo no va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica. Se está viendo, se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible, como ayuda humanitaria y es al pueblo cubano, obviamente, y al país. Al pueblo cubano. El próximo día 30, justamente en Naciones Unidas, se va a votar por 32ª ocasión la resolución en contra del bloqueo estadounidense. Y los países de todo el mundo el día antes van a exponer su posicionamiento. ¿Cuál será el posicionamiento? Nosotros estamos en contra del bloqueo a Cuba. La tercera pregunta es sobre Ecuador. Es la soberanía de los pueblos. Eso es lo que dice nuestra política exterior. Es el pueblo cubano quien debe decidir cómo organizarse y cómo definir su forma de gobierno. No tiene por qué haber intervención. Y además el bloqueo a quien afecte es al pueblo. Entonces, es un asunto pues hasta humanitario. Entonces, no hemos estado nosotros, desde el primer momento México fue el único país que votó en contra del bloqueo y así va a seguir siendo. Muchas gracias.